Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil niños, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros cien mil zorros, pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. ¿Todo bien? Bueno, ¿estás listo para aprender esta aventura con nosotros? Sí. Mira, te traigo la jersey rojinegra, y por ser rojinegra de corazón y compartir tu pasión por el equipo, has sido seleccionado para ser el próximo padrino del Atlas. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún puntilla cada uno pueda encontrar la suya. No era más que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo.